¿Qué es la Agencia Estatal de Investigaciones? Créame que esta relación, este maridaje entre policías y delincuentes no es un secreto a voces. ¿Cuántas veces no hemos documentado a través de reportajes esta relación entre policías y gente dedicada a la comisión de delitos? Ojalá y lo más pronto posible se resuelvan estos atracos a las instituciones educativas y le den esta certeza, esta seguridad a estos maestros y padres de familia que hace un par de días tuvieron que salir a la vía pública a exigir precisamente, no a pedir imposibles, es simplemente a pedirle a estos funcionarios que hagan el trabajo que les corresponde porque al final de cuentas es eso lo que están pidiendo, que hagan su chamba, que hagan su trabajo. ¿Viene el periodo vacacional, profesor? ¿Seguramente esto les inquieta? Ya lo comentó la secretaria del Comité de Padres de Familia. Sí, definitivamente pues para empezar en la institución creo que tenemos dos turnos, tenemos el turno de la mañana, el turno vespertino y pues primeramente creo que va a ser un trabajo coordinado también con el director de la tarde porque al final de cuentas compartimos las instalaciones y afortunadamente y después de la presión que se ejerció con los padres de familia ante el centro de justicia, la fiscalía que tenemos ahí a dos, tres pasos de nuestra institución, pues se han tomado buenos acuerdos y me consta que se ha estado trabajando en coordinación con ellos y esperamos que pues tengamos la respuesta que nosotros queremos y sobre todo que en este periodo vacacional que viene pues se esté brindando la seguridad a la institución pero creo que es algo también que lo tenemos que coordinar con ellos como autoridades y también con nosotros como institución. Eso es por un lado. Por el otro lado yo también quiero manifestar, quiero decir que de los robos que se han cometido calculamos que aproximadamente se han perdido entre 40 mil y 50 mil pesos y precisamente el día que se ejerció la presión llegaron representantes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y desde ese momento se les planteó cuáles son las necesidades que tenemos como institución y la primera necesidad que se plantea es solicitamos un velador para la escuela por todo lo que ha estado ocurriendo, aunque la respuesta fue que pues en las primarias no tenemos o no hay veladores solamente son a partir del nivel de secundaria, sin embargo vamos a seguir insistiendo porque creemos que es necesario por la seguridad de toda la institución. También se planteó el hecho de que de todo lo que se extravió pues afortunadamente está inventariado aparece en el inventario de bienes muebles del Instituto Estatal y pues en lo sucesivo y en lo inmediato prácticamente vamos a solicitar la reposición de todos estos aparatos que se llevaron como son los videoproyectores, la mezcladora, el teclado que al final de cuentas pues son de uso de los niños y especialmente para ellos y creemos que sin esos aparatos y así como está la tecnología ahorita pues definitivamente son indispensables en la escuela. También otro planteamiento que se hizo fue la de dotación de mobiliario, de los años que yo llevo en la institución pues a pesar de que sí se han hecho las peticiones, las solicitudes al instituto ha sido muy difícil, nunca nos han dado respuesta y la verdad el mobiliario en la institución es pésimo ya no reúne las condiciones, tenemos muchos, la mayoría, si no es que todo el mobiliario que se encuentra en mal estado y pues de hecho estamos solicitando también. Esas son las peticiones que se les hacen llegar en ese momento de manera verdad al instituto y que en lo inmediato también llegarán las solicitudes por escrito. Creemos que con esta situación pues ojalá y tengamos las respuestas positivas. Pues también lo esperamos nosotros, profesor. Y también quiero aprovechando el espacio, si aún hay tiempo, quisiera yo comentar en primer agradecerles nuevamente el espacio a ustedes porque sabemos que dentro de la ciudad de Oaxaca hay muchos medios de comunicación pero desafortunadamente algunos pues sí tienen disfraz, son amarillistas por así decir y definitivamente con esta situación que se vivió en nuestra escuela específicamente pues hubo medios de comunicación que empezaron a subir información falsa, por ejemplo mencionaban de que los siete robos se hicieron en tan solo un mes, de que no se tenía ninguna denuncia, de que yo como director no informaba a los padres de familia, que no informaba ni a los propios maestros, cuando que no ha sido así porque de los momentos en que se han presentado pues hemos sido muy cuidadosos en esa parte. A lo mejor a veces por los tiempos o por las situaciones en las que nos encontramos no es posible que en lo inmediato pero creo que cuando se da el espacio pues aprovechamos para informar. También por ahí hubo un audio que se subió de una televisora, un audio o una entrevista anónima que prácticamente pues me tachan a mí, tachan al comité de que no informamos, de que tomamos decisiones unilaterales y pues definitivamente esa es una mentira porque al menos le decía yo a los padres de familia, al comité, yo que sé que a pesar de que he sido señalado junto con mis asistentes que somos los directamente involucrados por tan solo hechos de tener llave, pues tenemos la cara limpia y yo puedo decir y aquí y en cualquier otro medio que no tenemos nada que ver con esa situación de los robos. No, y digo son 100 instituciones educativas, por favor, digo. Sí, y la otra pues definitivamente no somos la única escuela, eso que está bien claro, tan solo de las fechas en que yo acudí al Ministerio Público para poner mis denuncias, pues coincidíamos con otras directoras de otras instituciones que pues han pasado por las mismas. De las escuelas con las que compartimos área o que están cerca de la institución, pues también ahí tenemos a la Gregorio Torres Quintero, tenemos al preescolar que está ahí al lado de mi zona escolar, tenemos a la Escuela 5 de Mayo, a nuestra propia supervisión escolar que en estos meses también han sido víctimas de estos atracos y que están ubicadas precisamente en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero. Entonces, no somos los únicos, a lo mejor sí nos han, en nuestra escuela ha sido más consecutivo, pero creo que últimamente en la mayoría de las instituciones, tan solo aquí en la ciudad, pues hay muchos robos definitivamente. Entonces, con eso quiero terminar y yo espero que con la minuta de acuerdos, incluso que se firmó con el comandante Jorge y con el licenciado Quirós, que nos atendieron el día 28, pues tengamos buena respuesta y que ojalá ya no se vuelvan a cometer estos delitos y sobre todo que demos con los responsables para esclarecerlo, porque definitivamente no compartimos el hecho de que me señalen, de que señalen al comité o que señalen a mis compañeros, porque creemos y sabemos que efectivamente nosotros no tenemos nada que ver en eso. Bien, nada más para cerrar, pues el llamado que hacemos a través de este medio es pues para la Procuraduría General de Justicia del Estado, que nos apoyen, que nos ayuden a esclarecer estos robos. La verdad es que si ellos como autoridad no pueden hacer nada, pues desafortunadamente, como lo decía el director, no somos la única institución y si ellos no hacen nada para esclarecer esto, esto va a seguir sucediendo. El llamado también es para el titular del IEPO, para que nos asignen un personal encargado de vigilar la escuela o un personal de seguridad. El llamado también es para el director de seguridad pública, para que nos ayude con un personal para que en estos días que tenemos de vacaciones, pues se pueda resguardar la escuela, nosotros como padres de familia podemos hacer rondines, podemos hacer guardias, pero no tenemos nosotros la preparación para poder hacerlo, exponemos nuestra vida, exponemos a los papás a una situación, yo creo que no debiera ser así, para eso están las instituciones, pero el llamado es para ellos, para que nos escuchen, para que hagan algo, ya son siete robos, no es de risa como lo hicieron en la Procuraduría el día que fuimos a poner la última denuncia. ¿Se burlaron de ustedes? Sí, nos dijeron, ¿y ahora qué se robaron? ¿Para qué ponen la denuncia? Prácticamente ellos se deslindan así como de esa responsabilidad que tienen de investigar, ellos quieren prácticamente que nosotros les dijamos, es tal persona y aquí están las pruebas, ese no es nuestro trabajo, ese es trabajo de la Procuraduría y yo creo que a través de este medio queremos llamar a esa autoridad para que nos mire y sepan que no va a ser esta la única vez en la que nosotros nos vamos a manifestar, si no encontramos una respuesta vamos a seguir manifestándonos, la verdad es que ya estamos cansados y esperamos una respuesta de todas estas autoridades que están implicadas en la seguridad de nuestra institución y como papás también el hacer ver el descontento que tenemos y decirles que la escuela prácticamente le pertenece a nuestros hijos en este momento y que todo lo que se llegue a extraviar pues obviamente también le solicitamos al director del IEPO que nos apoye para reponerlo porque prácticamente pues son ellos los que debieron de habernos dado un personal digo con 16 grupos que es los grupos que tenemos en la institución, yo creo que 17, yo creo que es una cantidad suficiente como para asignar un personal de seguridad o un velador, entonces yo creo que ellos también están implicados en la seguridad de la escuela y el llamado también es para ellos Claro, ahí está, entonces Instituto Estatal de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía de Justicia de Oaxaca, Agencia Estatal de Investigaciones y el propio municipio porque el municipio es responsable de la seguridad pública dentro de esta jurisdicción. Le agradezco muchísimo a Estela Aragón García, secretaria del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Presidente Alemán y al director de esta misma institución, profesor David Márquez Mirón, su presencia en este programa Espacio Ciudadano, les recuerdo este programa, este espacio es de ustedes, de ustedes las veces que quieran hacer uso de él con toda confianza, lo mismo a usted auditorio, le agradezco el favor de su atención y lo invito para que el próximo lunes, 12 horas del día, perdón, 11 horas y media, nos movieron 11 horas y media del día, nos veamos aquí, canal 071 de Easy o por internet www.mvmtelevisión.com. Hasta entonces. ¡Gracias!